Hola, soy Andrea. Namasté. Bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar de Shavasana, de la postura del cadáver. Normalmente hacemos esta asana a veces a lo largo de nuestra secuencia de asanas durante la clase de yoga, pero tiene el mayor protagonismo al final de nuestra clase, durante la práctica de relajación profunda y consciente. Es imprescindible que hagamos nuestra práctica de relajación a poder ser tras finalizar nuestra secuencia de asanas. Es decir, que una clase de yoga no está completa sin sus minutos finales de relajación en postura de Shavasana, en la asana de Shavasana. Shavasana proviene del sánscrito, Shava significa cadáver o cuerpo muerto y asana significa postura, como el resto de asanas del yoga. Normalmente lo que hacemos es hacer una relajación consciente, un recorrido corporal de pies a cabeza. Vamos relajando poquito a poco, sintiendo los pies, las piernas, las caderas, los brazos, el pecho, la espalda y subimos poquito a poco prestando atención en cada parte de nuestro cuerpo. Eso ayuda a eliminar todas las tensiones que pueden estar acumuladas en cada parte y así abandonarnos y relajarnos profundamente. En realidad la práctica de jata yoga, el yoga físico, las asanas, el dinamismo, el movimiento, todo eso tiene como principal objetivo que nos relajemos profundamente en nuestra práctica de relajación, en la postura de Shavasana. Es así de importante esta práctica. Algo que suele ocurrir cuando practicamos la relajación consciente en Shavasana es que nos quedamos dormidos. A lo largo del día tenemos mucha tensión, hemos hecho muchas cosas, muchos pensamientos, preocupaciones, inquietudes. Entonces practicamos yoga, llegamos a Shavasana a los últimos minutos de nuestra práctica y nos quedamos dormidos sin darnos cuenta. Es completamente normal, no pasa nada, pero si podemos evitarlo, mejor. En realidad la práctica de Shavasana, de relajación consciente tiene que ser evidentemente, como dice la palabra, consciente. No debemos quedarnos dormidos porque si no se pierden sus beneficios. Es decir, tenemos que relajar nuestro cuerpo todo lo posible, pero nuestra mente debe estar activa, debe estar despierta. Es decir, no debemos perder la consciencia y quedarnos dormidos. Aunque pueda parecer una práctica muy sencilla, no lo es tanto. Es decir, estamos tumbados, tumbadas boca arriba, con los brazos extendidos, las palmas boca arriba, los pies relajados que van hacia los lados. Respiramos profundamente, asentando el cuerpo y cuando ya vamos notando que nos dejamos ir, que nos dejamos estar, entonces recorremos el cuerpo de arriba abajo, conscientemente. Mantenemos la respiración siempre atendida y nos abandonamos, nos relajamos profundamente. Pero si observamos nuestro día a día, no sabemos relajarnos con mucha facilidad, si no, no enfrentaríamos tantos problemas de ansiedad, de miedos, etcétera, etcétera. Así que no debemos infravalorar la práctica de Shavasana y creer que simplemente por estar tumbados boca arriba en una esterilla es sencilla. Realmente en ella nos enfrentamos no solo a nuestras tensiones acumuladas, sino también a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Es decir, la práctica de Shavasana lo que nos enseña es a abandonarnos al momento presente, a confiar en la vida y simplemente estar conectados con nosotros mismos o nosotras mismas. Nuestra práctica de yoga está incompleta sin esos últimos minutos de relajación consciente en Shavasana. En ella sintetizamos o integramos todo el aprendizaje de la sesión, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos desarrollado, todo eso vuelve a ti y se refuerza en Shavasana, en esta relajación consciente. Así que es por eso súper importante que sí, tenemos al menos 5 o 10 minutos de relajación consciente en Shavasana para que eso se pueda dar. Es evidente que al entrar en un profundo estado de relajación, como ocurre cada vez que hacemos una práctica de yoga, al final cuando entramos en relajación profunda en Shavasana, hay muchísimos beneficios que se producen en nuestro cuerpo a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. Nuestra respiración se hace cada vez más lenta y más profunda, los músculos eliminan cualquier tipo de tensión que pueda quedar en ellos, nos abandonamos y simplemente nos dejamos estar. Eso evidentemente activa al sistema nervioso parasimpático, que lo que hace es fomentar los procesos anabólicos del cuerpo, procesos de rejuvenecimiento, de curación y de relax. Es decir, pasamos del sistema nervioso simpático, que nos activa y nos favorece la acción, la acción del cuerpo, a simplemente sentirnos, abandonarnos y disfrutar del momento. Es tan importante estos últimos minutos de relajación profunda en Shavasana, que incluso dicen que una relajación bien hecha, de calidad, bien profunda, equivale incluso a una buena noche de sueño, aunque eso no os lo puedo confirmar, pero eso se dice. Es recomendable que antes de entrar en relajación profunda, en la postura de Shavasana, te tapes con una mantita, aunque sea una manta fina. Esto lo que hace es prevenir que te quedes frío o fría, porque si nos quedamos fríos, lo que ocurre es que no nos podemos concentrar en relajarnos, nuestro cuerpo no nos lo permite. Las condiciones tienen que ser idóneas para que se produzca esa relajación y esa profundización en nosotros mismos y nuestra respiración. Si no, el que nos encontremos fríos o fría sería un impedimento para que se produzca la relajación. Así que, evidentemente, es recomendable que nos tapemos con una mantita. Lo que solemos hacer es dejarnos al lado de la esterilla de yoga una manta doblada, preparada, para cuando termine la clase, ponernosla encima y simplemente disfrutar y dejarnos estar. Y esa sería toda la información que te doy acerca de esta práctica de relajación consciente que hacemos en yoga, en Shavasana. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Aquí te dejo otro vídeo sobre una práctica de relajación en Shavasana guiada, por si te interesa. Y nada, decirte simplemente que agradezco muchísimo tu presencia y que espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias de todo corazón, Om Shanti, y que seas muy feliz. Si has disfrutado de este vídeo, no te olvides de darle a me gusta. Así me ayudas a difundir el yoga a otras personas que puedan necesitarlo. También te animo a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna clase, meditación u otras novedades. Gracias de todo corazón un puerto apoyo. Namasté.